y gracias por estar con nosotros nuevamente en esta oportunidad quiero compartir con ustedes una alabanza titulada vine a adorarte de marcela gandara así que con todo gusto voy a compartir los acordes para que tú también aprendas a tocar esta alabanza espero que sea de mención la alabanza va en re mayor así es que sin más decir comenzamos vamos a ver los acordes re la mi menor 7 sol 9 re la y sol esos son los acordes de la introducción y de la estrofa ok vamos a ver entonces la y sol vamos tu re re la luz la misma secuencia que brillo en mi menor 7 sol a re yo mis ojos la pude ver mi corazón la misma secuencia adora tu hermosura esperanza de vida eres tú no ahora la el coro va re vine a la sobre lo sostenido vine a decir re sobre fa sostenido eres mi dios sol solo tú eres la misma secuencia grande re solo tú eres la sobre fa sostenido ahora ahora empieza la otra estrofa tú eres el rey grandemente exaltado glorioso por siempre señor al mundo que creaste humilde viniste pobre te hiciste es por amor ahora vuelve el coro vine a adorarte ok luego dice la otra parte cuando va pobre te hiciste es por amor nunca la sobre do sostenido sabré re sobre fa sostenido cuánto sol costó ver mi maldad la misma secuencia sobre esa cruz nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz y eso lo repite cuatro veces te puede quedar vine a adorar se vuelve a repetir el coro ok espero que sea no 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 no